que es sobre Mandel-Fleming. Por fin hemos pasado de ISLM a Mandel-Fleming, después de varias vigías. La diferencia de Mandel-Fleming es que ahora vamos a asumir que hay perfecta movilidad de capitales. Es decir, nuestra economía de ISLM ahora no tiene al R como endógena. Bueno, nuestra tasa de interés ahora va a estar condicionada a que sea igual a la tasa de interés internacional. ¿Por qué? Porque al tener apertura total con el mundo, no debe haber arbitraje. Eso quiere decir que los capitales tienen la libertad de moverse de un país a otro, de modo que van a buscar siempre el mejor retorno al capital. Entonces, si ven que la tasa de interés en Estados Unidos es mayor a la peruana, se van a llevar todo su dinero allá. Y si ven que la tasa de interés en el Perú es alta, van a llevar todo su dinero al Perú. Entonces, para que no haya esas posibilidades de arbitraje, arbitraje se le dice a esas posibilidades de elegir, para que no haya esas posibilidades de arbitraje, la tasa de interés debe ser igual en ambos países. Entonces, la tasa de interés nacional tiene que ser igual a la tasa de interés internacional, de modo que los capitales ya no se muevan, estén ahí. Bueno, pues empecemos con el ejercicio 1 de la dirigida. La solución va a ser muy parecida a la que teníamos en ISLM, aunque se complejice un poquito más. El ejercicio 1 nos dice, suponga las siguientes ecuaciones. En el mercado de bienes tenemos una ecuación para el consumo, una ecuación para la inversión, el gasto del gobierno es constante, las exportaciones son constantes, las importaciones son constantes. Y bueno, ahí nos dice que los impuestos son 100, el ingreso disponible es la diferencia entre ingreso y impuestos, y las importaciones netas es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Luego, el mercado de dinero, LD es la demanda de dinero, que como ya vimos depende positivamente del PBI o del ingreso, y negativamente de las tasas de interés. Luego nos dice que MS, que es la oferta de dinero, cuando la dividimos por P, se convierte a la oferta de dinero real, que en este caso sería 500. En su PDF creo que dice 100 entre 2, póngale 1000 entre 2. Si vamos a utilizar 100 entre 2, o sea 50, nos va a salir números muy pequeños, así que póngale 1000 entre 2. Y para que haya equilibrio en nuestro mercado de dinero, la oferta de dinero tiene que ser igual a la demanda de dinero. Y esta ecuación adicional que nos dan es de la tasa de interés internacional. En clase creo que le llamaron balanza de pagos, que es la nueva curva, pero también se le puede llamar, en otros libros se le llama, acá tengo el nombre, en otros libros se le llama la curva de perfecta movilidad de capitales, que sería de variación PM, y nos prende, bueno, la verdad es que no la vemos después, que es en el ejercicio. Ya por el momento llamémosla, curva de perfecta movilidad de capitales, o la curva de balance de pagos, que está definida, como dice ahí, que la tasa de interés internacional tiene que ser a 6%. Bueno, y nos dice de vuelta que hay perfecta movilidad de capitales, y responde a lo siguiente. A, encuentra las ecuaciones ISLM y la perfecta movilidad de capitales, luego encuentra los valores de equilibrio para las variables endógenas. Entonces, al igual que en las clases pasadas, decimos que la demanda agregada en el mercado de bienes, decimos que la demanda agregada es la suma de lo que demandan cada gente, es decir, el consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas. Y para que nuestro mercado de bienes esté en equilibrio, esa demanda agregada tiene que ser igual a la producción, que es Y. Y por tanto, Y va a ser igual al consumo, que es 200, más 0.75 por el ingreso disponible, más la inversión, que es 200 menos 25 R, más el gasto del gobierno, que es 100, más las exportaciones, que es 50, menos las exportaciones, que es 50. Sabemos que este ingreso disponible es la diferencia entre el ingreso menos los impuestos, y los impuestos son 100. Y solo nos queda despejar, pues tendríamos que R sería igual a 17 menos 0.01 Y. Ahí ya tenemos nuestra curva YS. En el mercado monetario, sabemos que debemos igualar nuestra demanda de dinero y nuestra oferta de dinero. por tanto, ahí vamos a tener que Y es igual, perdón, Y menos 100 R es igual a 500. Despejando, vamos a tener la LM, que es R igual a 0.01 más, perdón, menos 5. Ya tenemos la YS, la LM, acá me faltó el Y, 0.1 punto Y menos 5. Vemos que la YS tiene pendiente negativa, la LM tiene pendiente positiva, todo bien hasta ahí. Y luego vamos a la ecuación de perfecta movilidad de capitales, que es la de balance de pagos, que se puede abreviar como PM, perfecta movilidad de capitales. Esta ecuación nos dice que la tasa de interés nacional tiene que ser igual a la tasa de interés internacional, que en ese caso es 6%. Eso quiere decir que nuestra R ya no es un endógeno, sino es un exógeno. Esa es la diferencia que tenemos con el modelo típico que estábamos viendo en la YSLM. En la YSLM el R era endógeno porque se determinaba en el modelo. Ahora este R ya no se determina en el modelo, sino ya se ha dado. Por tanto, nuestras endógenas van a ser Y, que sí es determinado en el modelo, y también la oferta monetaria. Vamos a ver luego por qué la oferta monetaria es un endógeno. Entonces, con esas tres curvas podemos graficar la economía R en este eje Y en este eje y en este eje la IS ya vimos que era pendiente negativa la LM pendiente positiva y para que esté en equilibrio esta economía las tres curvas tienen que coincidir en un mismo punto. Entonces, nuestra tasa de interés tiene que estar acá. La curva BP que nos dice que R nacional, es decir, la tasa de interés nacional, que es igual a la tasa de interés internacional, que es igual a la seis por ciento. Se llama, o llamaremos el punto A. Ahora nos piden hallar cuánto es Y, el equilibrio que es Y. ¿Cuánto es ese Y? Simplemente reemplazamos en la IS o en la LM. Sabemos que seis por ciento es igual a toda esta expresión. Despejando nos va a salir que Y es mil cien. Entonces, en equilibrio estamos en mil cien acá y nuestra tasa de interés es seis por ciento. En la parte de ahí nos dice explique y grafique los efectos de un incremento de la tasa de interés extranjera en dos por ciento que encuentre los nuevos equilibrios asumiendo que se sigue un régimen de tipo de cambio fijo. Entonces, ponemos acá tipo de régimen es cambio fijo. Eso quiere decir que el tipo de cambio tiene que ser constante. Para que sea constante, el Banco Central va a hacer todo lo posible para que no se mueva. Puede haber presiones a que ese tipo de cambio se modifique, pero el Banco Central va a intervenir como utilizando reservas internacionales de modo que compre o venda dólares para que ese tipo de cambio se mantenga constante. Entonces, nos dice que nuestra R internacional va a aumentar en dos, es decir, nuestra R asterisco va a ser ocho. Espérenme, voy a cerrar la ventana. Ya, entonces, sucede que esa curva BP va a haber una presión para que esa BP suba. entonces, el R asterisco va a ser ocho por ciento. Esa es la tasa de interés internacional. Eso quiere decir que la tasa de interés internacional es mayor a la tasa de interés nacional. Esa discrepancia no puede suceder porque no puede suceder porque estamos abiertos al mundo. Entonces, para que se corrija esa discrepancia va a suceder lo siguiente. Como la tasa de interés internacional quiere ser mayor a la nacional, las divisas se van a ir al extranjero, es decir, van a salir divisas porque cualquier inversionista prefiere guardar su plata en Estados Unidos, por ejemplo, porque ahí le pagan más interés que tenerlas en Perú. Entonces, si salen las divisas, eso quiere decir que va a haber escasez de dólares o de divisas, en este caso van a ser lo mismo, divisas y dólares, si hay escasez de divisas en nuestra economía, el tipo de cambio va a tener una presión aumentar, ¿no? porque si hay pocos dólares, al igual que cualquier bien, si hay poco de un bien, su precio aumenta, el precio del dólar es el tipo de cambio. Entonces, hay una presión a que el tipo de cambio suba. Sin embargo, el Banco Central no va a permitir esto porque estamos en un régimen de tipo de cambio fijo. lo que hay que hacer es, como hay escasez de dólares, lo que va a buscar el Banco Central es el que entre en dólares a la economía. ¿Cómo van a entrar dólares a la economía? No es el Banco Central va a vender dólares. Vende dólares de ese modo incrementa la tensión va a tratar de revertir esa presión. Entonces, va a llegar a que el tipo de cambio siga constante. Pero, para vender dólares, tiene que pasar algo con su con su RINs, ¿no? Con su RINs, al vender dólares, se van a disminuir. Porque está metiendo parte de su RINs a la economía. Por otro lado, esa acción de reducir RINs está haciendo de que las personas que están comprando dólares le paguen al Banco Central con soles. Si le pagan con soles al Banco Central, ¿qué va a pasar con la masa monetaria en la economía? Se rehúse, ¿no? ¿Por qué? Porque los agentes económicos están comprando dólares al Banco Central y para comprarle le están dando soles al Banco Central. Es decir, se está retirando soles de la economía. Por tanto, la masa monetaria se va a reducir. Y esa reducción de la masa monetaria en el gráfico se refleja como un movimiento de la LM, ¿no? Porque la masa monetaria está en la LM pero no está en la IS. Entonces, la LM que tenemos acá que es sub cero, estaba asociada a una masa monetaria sub cero. Si se va a mover, ahora se va a mover hasta acá, LM sub uno asociada a una masa monetaria sub uno. Ese movimiento de la LM tiene que ser tan grande de modo que volvamos a un equilibrio, es decir, a un punto donde las tres curvas se intersecten. Entonces, para que se intersecten, estamos en ese punto B. Con ese nuevo punto B, se ha llegado a corregir que nuestra que la tasa de interés internacional regrese a ser igual a la tasa de interés nacional. Entonces, si recuerdan, esta disminución de la masa monetaria lo que está haciendo es sacar soles de la economía se sacan soles de la economía, los soles se hacen más escasos y si se hace más escaso el sol la tasa de interés nacional aumenta. Entonces, eso hace que la tasa de interés estaba en 6, la tasa de interés nacional estaba en 6, ahora aumenta 8, va a ser la tasa de interés internacional. producción es nuestro Y se reúsa y se va a reducir si quieren pueden reemplazar acá, ahora escucho por ciego y en ese caso nuestro Y sería 900, Y es igual a 900. Nuestro Y se redujo fue 1900. Hace una pregunta chicos. Esta es la parte B. Ahora mientras van pensando sus preguntas voy a estar dibujando de vuelta esto para la otra pregunta. Gracias. Gracias. Ok, si no hay preguntas pasamos a la C. Entonces en la C nos dicen lo mismo, nuestra tasa de interés internacional va a aumentar a 8%, pero vamos a estar en un régimen de tipo de cambio flexible. Es decir, nuestro banco central no va a intervenir y va a dejar que el tipo de cambio se modifique. parecido, nuestra línea BP aumenta a 8%, es decir, nuestra tasa de interés internacional va a ser mayor a la tasa de interés nacional. Eso va a ocasionar de que salgan divisas, salgan dólares. Si salen dólares se hacen escasos los dólares por tanto el tipo de cambio sube y como estamos en un tipo de cambio flexible el BCR no va a intervenir, no le importa, entonces deja que suba sin problemas. Pero cuando sube el tipo de cambio esa subida se va a trasladar al mercado de bienes. Si se acuerdan en nuestra ecuación de la IS las exportaciones netas por teoría dependen de las exportaciones menos las importaciones y las exportaciones dependen del tipo de cambio y las importaciones también dependen del tipo de cambio entonces va a afectar las exportaciones netas. Antes de continuar quiero hablarles de la condición Marshall Lerner. ¿Han hecho la condición Marshall Lerner en clase? ¿Alguien me confirma? Creo que no. Alguien que me diga si no he hecho la condición Marshall Lerner por favor. No, no lo hemos hecho. No, ya gracias la misa. La condición Marshall Lerner nos dice lo siento. Ante un cambio en el tipo de cambio, es decir, asumamos que es un aumento del tipo de cambio. El tipo de cambio es equivalente a hablar de una depreciación. Si el tipo de cambio aumenta es porque tenemos que dar más soles por cada dólar, lo que se traduce en que el sol es menos valioso, cada vez es menos valioso, pero se llama depreciación. Y este aumento del tipo de cambio afecta por un lado a las exportaciones y afecta por otro lado a las importaciones. ¿En qué dirección? Mejora las exportaciones y desmejora las importaciones. ¿Por qué mejora las exportaciones? Porque ahora nuestro exportador va a recibir la misma cantidad de dólares pero cuando las transforme a soles sigue un gatito que está muriendo. Y cuando transforme sus exportaciones va a recibir más soles. Por tanto a nuestro exportador le va a ir mejor. Por otro lado desmejora las importaciones porque al momento imaginemos que queremos comprar una laptop que evidentemente es importar. Entonces ya si queremos importar una laptop de mil dólares de Estados Unidos la tenemos que importar. Si el tipo de cambio está por ejemplo dos soles por dólar tendríamos que juntar dos mil soles pero si el tipo de cambio sube a cuatro tendríamos que juntar cuatro mil soles para comprar la misma laptop de mil dólares. Por tanto si el tipo de cambio sube nosotros como consumidores de importaciones vamos a querer menos. La condición marcial de Erder dice que el efecto sobre las exportaciones es mayor sobre el efecto con las importaciones. Siempre que veamos una depreciación vamos a decir que la depreciación genera una mejora de las exportaciones netas. Entonces dicho eso las exportaciones netas van a mejorar con la depreciación con el aumento del tipo de cambio y esas exportaciones netas son parte de la demanda agregada ¿no es cierto? Si la demanda agregada aumenta hay una discrepancia entre demanda agregada mayor producción y por tanto nuestra producción tiene que aumentar. Este aumento de las exportaciones netas se traduce en nuestro gráfico como un movimiento de la IS ¿no? La IS sub cero estaba asociada a una exportación neta sub cero y ahora con un aumento de las oportunidades netas se va a mover la IS de modo de que se logre que las tres curvas intersecten en un solo punto el equilibrio estaría acá en B y con eso tendríamos ¿cuáles serían los efectos acá? Aumento el Y ¿no? O sea variación de Y positivo ¿qué más? El movimiento de la masa monetaria fue cero que es lo mismo el movimiento de las RINs fue cero porque nuestro Banco Central lo intervino y el tipo de cambio aumentó ¿no? Entonces con eso tenemos toda la respondida toda la pregunta 1 Como ven es un poco más complejo que el caso de la ISLM ya que tenés un poco más de cuidado pero si ya no aprendió bien la ISLM ya se hace más sencillo todo esto ¿por qué hasta ahí chicos? entonces pasemos a la pregunta 2 pregunta 2 nos dice lo siguiente pregunta 2 parte A asumiendo que una tasa de interés en soles es 3% r es 3% la tasa de interés internacional es 3.75% y un tipo de cambio que es 0.29 0.51 pero nos dice que este tipo de cambio es dólares por soles es decir nos nos van a dar 0.29 851 dólares por cada sol y es un tipo de cambio spot el tipo de cambio spot no lo consideren es el tipo de cambio que normalmente utilizamos calcule el tipo de cambio esperado es decir el esperado para que haya parillas no cubiertas de tasas de interés entonces la paridad no cubierta de tasa de interés que se implica como paridad no cubierta de tasa de interés como que la tasa de interés nacional tiene que ser igual a la tasa de interés internacional más la depreciación esperada que es la depreciación esperada es la siguiente el esperado del tipo de cambio es decir esperado de e menos el tipo de cambio hoy sobre el tipo de cambio hoy es decir en porcentaje cuánto estamos esperando de que el tipo de cambio cambie en el futuro es una fórmula que tienen que memorizar entonces r es igual a r más la depreciación esperada lo que tendríamos que hacer acá es simplemente reemplazar ¿no? pero tenemos un inconveniente acá voy a poner acá E mayúscula este E nos está diciendo cuántos dólares nos van a dar por cada sol pero nosotros no utilizamos esa nomenclatura nosotros utilizamos la nomenclatura de cuántos soles nos tienen que dar por cada dólar por eso es que cuando preguntamos cuánto es el dólar nos dicen 3 soles 3.25 por cada dólar 3.25 soles por cada dólar entonces para transformarlo simplemente nuestro tipo de cambio sería 1 entre E 1 entre 0.29 8.51 que sería igual a 3.35 con eso ya podemos reemplazar R que es 3% 0.03 R asterisco es 0.037 el esperado no lo sabemos el tipo de cambio si lo sabemos y despejando ahí tendríamos que el esperado el tipo de cambio sería 3.32 para que se cumpla la paridad no descubierta de tasa de interés nuestro tipo de cambio esperado debería ser 3.32 5 eso quiere decir que puede haber discrepancias entre nuestro tipo perdón eso eso quiere decir que puede haber discrepancias entre nuestro tipo de tipo de interés nacional e internacional pero siempre y cuando estemos esperando una reducción del tipo de cambio en el futuro por ejemplo acá actualmente tenemos 3.35 que es el tipo de cambio pero estamos esperando un 3.325 sí no sé cómo lo han hecho en clase sí sí Fabio cuando ustedes van a entrar a plataformas como Bloomberg en la universidad creo que hay plataformas Bloomberg usualmente está estandarizado para que vean el tipo de cambio spot es decir dólares por soles lo que tú dices entonces en ese tipo de plataformas el tipo de cambio que les dan usualmente es el spot entonces ustedes tendrán que transformarlo a lo que normalmente utilizamos por eso es que he hecho la inversa en el tipo de cambio entonces no se equivoquen porque he visto alguna vez en un paper se equivocaron ahí así que siempre tienen que verificar si les está diciendo cuántos dólares por sol o cuántos soles por dólar luego nos dice en la parte B suponga que hay perfecta movilidad de capitales es decir estamos en el modelo Mandel-Flemming diga por que bajo un sistema de tipo de cambio fijo el banco central no controla la cantidad de índice entonces en la ISLM normal teníamos que nuestras endógenas eran Y y R sin sin embargo si vamos a estar en un sistema de cambio fijo entonces pero en ese modelo Mandel-Flemming va a suceder de que el R ya no va a ser endógena R se vuelve exógena se vuelve exógena porque tenemos que ser de interés internacional en lugar de que R sea exógena nuestras RINs van a ser las endógenas es decir en el modelo o el modelo nos va a decir cuánto tienen que variar las RINs de modo de que intervengamos y volvamos a un tipo de cambio constante cuando definimos M que es la masa monetaria se define como la suma de todo lo que está en circulación de todos los billetes que están en circulación en la economía a eso vamos a llamarle el crédito interno neto ese crédito interno neto es todo lo que está circulando en billetes en monedas en todo el país pero además ese M también es las RINs entonces podemos decir que ese modelo tiene RINs endógenas es lo mismo decir que tiene M endógena porque la RIN es parte de la M y además también la Y sería endógena a diferencia de la Y es el M la R es exógena y la M se vuelve endógena esto quiere decir que nuestro banco central ya no tiene control sobre la oferta monetaria es decir la oferta monetaria es decir la oferta monetaria que tiene que hacer el banco central o que tiene que establecer el banco central se ordena bajo el modelo es decir el modelo nos exige que hagamos eso para cumplir nuestra meta de tipo de cambio fijo y ya no es exógena como era inicialmente en la ISLM luego en la C nos dice ¿qué debe cumplirse para que la depreciación real de la moneda conduzca a un incremento de las exportaciones netas de importaciones? y eso es lo que les dije hace un rato que es la condición Marshall Lerner para que se cumpla que las exportaciones perdón para que se cumpla que una depreciación es decir un aumento del tipo de cambio un aumento del tipo de cambio es lo mismo que es una depreciación del sol para que eso conduzca a un aumento de las exportaciones netas se tiene que cumplir la condición Marshall Lerner la condición Marshall Lerner tiene una fórmula compleja aunque no es muy compleja que nos dice que la suma la suma en valor absoluto de los de las sensibilidades a las exportaciones e importaciones tiene que ser mayor a 1 a ver si lo puedo grafico entonces la condición Marshall Lerner dice lo siguiente ¿se acuerdan que en nuestras funciones que en nuestras ecuaciones decíamos que la exportación dependía del tipo de cambio y ese tipo de cambio estaba multiplicado por una sensibilidad esa sensibilidad sería este E sub X que sería la sensibilidad de las exportaciones frente a cambio del tipo de cambio y las importaciones también deberían estar multiplicadas por una sensibilidad entonces esa sensibilidad de las importaciones frente a cambios en el tipo de cambio es ese E sub M en valor absoluto ambos deben sumar más que 1 cuando se cumple eso vamos a decir que nuestra exportación que nuestra depreciación aumenta la exportación como todavía no lo han hecho a ver son como una elasticidad precio pero son es como una elasticidad el precio en este caso sería la elasticidad ¿no es cierto? perdón el tipo de el tipo de cambio son como una elasticidad de las exportaciones respecto al tipo de cambio exacto ¿y esta condición se cumple para el Perú? sí más que intuitivamente esto ya es evidencia empírica se han hecho varios papers para verificar si esa condición se cumple en el Perú y efectivamente se cumple hay países donde no se cumple sí pero depende de varios canales en realidad entonces en este caso les he dicho que estas E sub X y E sub M son como las sensibilidades que si se transforman también son elasticidades como dice Fabio entonces esta es la condición para que tengamos que la depreciación mejora las exportaciones netas la siguiente pregunta nos dice en una pequeña economía con tipo de cambio flexible una política fiscal expansiva ¿qué es lo que genera? tienes cuatro alternativas entonces vayamos a la D y nos dice lo siguiente tipo de cambio flexible y política fiscal expansiva es decir nuestro G aumenta y veamos qué sucede entonces vayamos a la D tenemos en este eje de tasa de interés en este eje el G igual tenemos nuestro nuestra LM nuestra IS nuestra curva de balance de pagos entonces nos dice que va a aumentar el gasto público el gasto público está en la IS nuestra IS sub cero está asociada a un gasto sub cero se aumenta el gasto aumenta perdón se mueve y no está IS se puede mover hasta acá por ejemplo o sea IS sub 1 asociado al gasto público sub 1 desde ese equilibrio A hasta ese equilibrio perdón hasta ese punto B hay una presión a que suba sin embargo vamos a ver qué sucede si el gasto aumenta aumenta la demanda agregada como aumenta la demanda agregada va a haber una discrepancia y por tanto nuestra producción tiene que aumentar si aumenta nuestra producción tendríamos cuando hay un aumento de la producción eso se traslada a nuestro mercado monetario por tanto nuestra tasa de interés tendría que subir o bajar subir en el gráfico se ve en el punto B tendríamos una estaríamos esperando que la tasa de interés aumente en la raya verde tendríamos que la tasa de interés nacional era igual a la internacional pero en el punto B nuestro R nacional que vamos a llamarlo R1 y el R0 entonces en ese punto B la tasa de interés nacional es mayor a la tasa de interés la nueva tasa de interés nacional es mayor a la tasa de interés anterior también nacional eso va a originar de que o bueno eso también es igual a que la tasa de interés nacional es mayor a la internacional esa discrepancia va a hacer que el mercado que los depósitos de los de capitales sean más atractivos en el Perú por lo tanto van a entrar dólares lo cual va a empujar lo que va a provocar una presión a que el tipo de cambio baje como entran dólares los dólares se hacen más abundantes por lo tanto el tipo de cambio baja si el tipo de cambio baja eso va a afectar a las exportaciones netas aumentándolas o reduciéndolas según la condición Marshall-Learner tendría que aumentarlas ¿no? y esto se traduce gráficamente en un movimiento de la IS ¿no? la IS se tendría que mover hacia la izquierda entonces hemos pasado de la IS sub 0 a la IS sub 1 pero ahora con este cambio tendríamos que regresar ¿no? tendríamos que regresar a la IS sub 2 que está asociada al gasto sub 1 y a las exportaciones netas y con eso hemos regresado al punto A teníamos la presión de que baje el tipo de cambio y esa presión se ha materializado porque nuestro banco central no ha actuado porque estamos en un régimen de tipo de cambio flexible nuestro banco central ha dejado de que baje el tipo de cambio y de frente las exportaciones netas han subido y con eso nuestra IS se ha regresado a la inicial y eso quiere decir de que nuestro Y nos ha movido por lo tanto variación de Y es igual a 0 variación de R es 0 nuestra variación del tipo de cambio va a ser negativa porque se ha reducido el tipo de cambio y ese sería todo lo que nos dice y bueno nos dice cuál de las cuatro alternativas es correcta la 1 nos dice tiene efectos en el empleo pero no en el producto cuando hablamos de empleo estamos hablando básicamente de producción se aumenta la producción aumenta el empleo es la 1 no porque no ha cambiado la producción por tanto no cambia el empleo la B dice tiene efectos en el tipo de cambio sí pero no en el empleo ni en el producto el B parece que sí es el C dice tiene un efecto en el producto pero no en el empleo no tiene efectos en el producto la respuesta es la 2 tiene efecto en el tipo de cambio pero no en el producto hasta ahí preguntas chicos vamos a avanzar bastante rápido ya estamos en la tarde acá Fabio me pregunta ¿qué nos garantiza que compensa el desplazamiento? ¿no podría pasar que la contribución de la disminución de la disminución sea inferior a aquella relación con la disminución de gasto? sí exacto en este caso en este caso en este caso no hay intervención ya tiene que ver este modelo como que es un modelo progresivo ya que no salta esto se le llama macroeconomía intermedia cuando hablan de macroeconomía intermedia no estamos hablando de que está entre el básico y el avanzado la macroeconomía intermedia nos dice qué sucede entre los puntos A y B los A y B son equilibrios ¿no es cierto? perdón el A y el B pueden ser entendidos como equilibrios pero la macroeconomía intermedia nos dice qué pasa en los puntos medios es decir por ejemplo qué pasa acá en la mitad entonces en este caso nuestro nuestro tipo de cambio va a estar reduciéndose ¿entiendan cómo es? ya estamos en este punto donde R1 donde el R nacional es mayor al R internacional cuando sucede eso hay la posibilidad de arbitraje ¿qué es la posibilidad de arbitraje? la posibilidad de arbitraje es la posibilidad de elegir entre dos alternativas y tener ganancias sin incurrir en costos adicionales entonces nuestro empresario o nuestro inversionista puede elegir entre dos alternativas que es invertir en el extranjero o invertir en la economía doméstica simplemente moviéndola sin ningún costo alto nada simplemente las mueve porque hay movilidad perfecta de capitales entonces esta brecha entre las tasas de interés nacional e internacional se va a ir cerrando mientras los capitales van cambiando de país es decir en ese caso va a estar entrando dólares en la economía va a estar entrando dólares en la economía poco a poco y la tasa de interés nacional se va a ir acercando a la tasa de interés internacional cuando ambos sean iguales ya no va a haber posibilidad de arbitraje en ese momento de la posibilidad de arbitraje que ya no hay posibilidad de arbitraje los capitales se detienen y se quedan donde están ya no salen capitales del Perú ni entran capitales ni salen de capitales entonces ese punto es el que te hace regresar a un equilibrio donde las tres curvas están en el mismo interceptan en el mismo punto esa condición hace que el movimiento de tu IS que regresa a tu IS sub cero se compensa totalmente el problema sería si es que nuestro banco central tenga que intervenir pero en este caso es como el tiempo de cambio es flexible y no importa eso responde a tu pregunta Fabio o crees que está muy flojo dime la lista la XN a ver la posibilidad de arbitraje aquí hay razón XN baja la XN baja para que pasemos del IS1 al IS2 está bien si el XN baja pero el gráfico está bien porque que baje el XN es que se mueva del IS1 al IS2 entonces complementando lo que decía Fabio decíamos que si la contribución de la disminución de las exportaciones sea inferior a la relación de la expansión de gasto si estamos en ese escenario es que todavía no hemos llegado a este punto de no arbitraje entonces esa discrepancia que está diciendo Fabio se va a ir corrigiendo poco a poco hasta que ya no haya arbitraje la trinidad imposible es la imposibilidad de que el banco central tenga tres no que tres la trinidad imposible era ya me olvidé qué texto han utilizado para la trinidad imposible yo utilicé el de Rodrik a ver que me sacan a la 2b a ver espérame ya sé según lo que nos dice Rodrik que bueno es lo mismo que la pregunta 2b es que en una economía no se puede tener a la vez libertad de movimiento de capitales es decir perfecta movilidad de capitales y no se puede tener a la vez tipo de cambio fijo y política monetaria autónoma entonces la pregunta 2b nos dice que hay un sistema de tipo de cambio fijo es decir tenemos este sistema y a la vez estamos dentro de una economía de libre movilidad de capitales si tenemos esas dos cosas no podemos a la vez tener una política monetaria autónoma en la pregunta 2b exactamente nos dice eso porque es el modelo el que le está ordenando al banco central de que realice compra y venta de dólares de modo de que tengas el tipo de cambio fijo si no haces eso vas a tener que dejar que tu tipo de cambio flote sea flexible entonces no es que nuestro banco central decida autónomamente sobre qué masa monetaria o qué rings tener si no es que el modelo le está ordenando qué hacer si si el banco central no hace lo que el modelo le dice no va a lograr mantener el tipo de cambio constante y estaría incumpliendo su propio reglamento que es mantenerlo constante creo que eso también habla un poco en la pregunta tres que nos habla tipo de cambio fijo y eso también se va a reflejar en la pregunta tres a volvemos a la tres a la tres a nos dice que suponiendo que hay perfecta movilidad de capitales y que estamos en un tipo de cambio fijo con perfecta movilidad de capitales según la trinidad imposible estaríamos diciendo que acá es imposible tener política monetaria autónoma vamos a ver si es cierto y nos dice cómo afectará su política monetaria una política monetaria contractiva la van a hacer de pago es una política monetaria contractiva sería una reducción de la masa monetaria vayamos a ver qué sucede grafiquemos igual nuestros nuestros ejes seguimos acá tenemos acá RT acá Y tenemos la RM tenemos la IS y tenemos la granza de pago ya cero y nos dice que nuestro banco va a reducir esta masa monetaria ya sabemos que si se reduce nuestra LM se mueve a la izquierda acá tenemos una LM sub 1 asociada a una M sub 1 donde la M sub 1 es menor a la M sub 0 entonces tendríamos la presión a que a movernos hacia ese nuevo punto veamos qué sucede MS se reduce si la MS se reduce qué sucede si la MS se reduce sucede que el tipo de cambio aumenta si sacas soles de la economía se hacen escasos los soles por tanto la tasa de interés aumenta eso va a generar que la tasa de interés nacional sea mayor al tasa de interés internacional esa discrepancia no puede suceder en un escenario de política perdón en un escenario de perfecta movilidad de capitales es para qué va a pasar para cerrar esa posibilidad de arbitraje van primero van a entrar capitales o entrar divisas van a entrar divisas hasta el punto en que esa esa discrepancia se cierre pero al entrar divisas nuestro tipo de cambio se va a reducir ¿no? hay un montón de divisas en la economía un montón de dólares por lo tanto el tipo de cambio se rehúse si el tipo de cambio se rehúse eso no lo puede permitir el banco central entonces se va a quedar una presión una presión a que el tipo de cambio se rehúse entonces el banco central va a intervenir en este caso lo que va a hacer es que tiene que inyectar o perdón tiene que quitar divisas ¿no? como hay un montón de divisas el banco central tiene que quitar las divisas ¿cómo quita las divisas? comprando vendiendo dólares comprando entonces si compran dólares si el banco central compra dólares lo que está haciendo es quitar los dólares de la economía y se los guarda el banco central y al guardárselos eso va a aumentar las rings pero a la vez nuestro nuestro banco central al momento de comprar los dólares está pagando sus dólares con soles ¿no es cierto? y si está pagando con soles está metiendo más soles a la economía si está metiendo más soles a la economía lo que va a hacer es reducir la tasa de interés por lo tanto esa discrepancia se va a corregir que va a hacer lo mismo va a decir que la masa monetaria se va a reducir pero va a aumentar porque al pagar con soles la compra de dólares está metiendo más masa monetaria a la economía por lo tanto esa LM que se había movido del cero al LM1 ahora va a regresar hasta el LM2 asociado a un M2 de modo de que va a regresar al punto A y ese punto va a suceder exactamente cuando dejan de entrar a divisas la imposibilidad de que siga existiendo arbitraje nos regresa a ese punto A en ese punto A como vemos no hay variación de Y no hay variación de R hay una variación negativa del tipo de cambio nuestras RINs han aumentado y nuestra masa monetaria ha aumentado entonces como ven nuestra masa monetaria en este caso se ha vuelto endógena es decir el modelo ordena cuánto debe ser M no es que el banco central puede decir libremente ¿qué pasó cuando decidió libremente al inicio originó que al final nuestra política monetaria no sirve ¿no? Entonces esa creo que es una explicación más clara de por qué la Trinidad es imposible si tienes tipo de cambio fijo con perfecta movilidad de capitales cualquier intento de política monetaria no va a servir no va a servir para modificar la producción preguntas de esta parte de esta parte Bueno, la parte B nos está diciendo lo mismo, una política monetaria contractiva, pero ahora en un escenario de régimen de tipo de cambio flexible. Hacemos lo mismo, un gráfico así, R acá, Y acá, LN acá, YS acá, balance de pagos acá, Entonces, en la masa monetaria se reduce, nuestro banco central quita, quita dinero de la economía, lo que va a originar lo mismo que en el caso anterior, ¿no? El tas de interés trata de aumentar, con lo cual el tas de interés nacional sería mayor a la internacional, lo mismo que en el caso anterior, que entran divisas. Si entran divisas, hay muchos valores en la economía, y como cualquier bien, si hay mucho de un bien, su precio cae, ¿no? En este caso, esa presión en la que el tipo de cambio caiga, se va a materializar, porque el banco central no va a actuar. Ah, no, acá chicos, acá en el slide anterior, acá esta variación de E es cero. Porque esta presión del tipo de cambio se ha corregido con la intervención del banco central. Entonces, nuestro E tiene que quedar constante. Ojo. En este caso, esa presión sí se materializa, sí termina bajando el tipo de cambio, lo cual va a afectar a nuestro sector real, es decir, las exportaciones netas. Las exportaciones netas, por tanto, van a caer, ¿no? El tipo de cambio, según la función Marcial-Learner, caer en las exportaciones. Entonces, tenemos los sellantes. Primero, lo que hizo el banco central es agarrar la LM, que tenía una masa monetaria sub cero. Lo que hizo fue reducir la masa monetaria, es decir, nos movemos acá, a la LM sub uno, asociada a una masa monetaria sub uno. Pero luego, eso se traduce en el sector real como un movimiento en la TAS, en la IS, porque las exportaciones netas se están moviendo. Si las exportaciones netas se rehusen, la LM se mueve a la izquierda, ¿no? IS, perdón, IS asociada a exportación neta sub cero, se mueve hasta acá. IS sub uno, exportaciones netas sub uno. O sea, hemos pasado del punto A hasta el punto B. Y acá se ve claramente de que hemos pasado de un Y sub cero a un Y sub uno. Es decir, había una variación de Y negativa una variación de R cero, porque está determinado por la TAS internacional. Luego, una variación del tipo de cambio negativa. No ha habido variación de las RINs, porque el Banco Central no ha intervenido. Pero sí ha habido una variación de la masa monetaria, que en ese caso ha sido negativa. En este caso, esta intervención del Banco Central sí ha servido. Sí sirve la política monetaria. Entonces, como ven, esta es una ampliación de la ISLM, que se complejiza un poco más. Hay que tener un poco más de cuidado, porque ahora son días que tenemos que tener en equilibrio tres curvas, vamos a las dos curvas. Cuestión de práctica. ¿Tienen preguntas, chicos? con eso terminamos la dirigida ocho, creo que la siguiente y la siguiente dirigida vamos a seguir con el premio, pero ya viendo ejemplos de política fiscal, y quizás algunos casos donde ya haya como, por ejemplo, que explica que la tasa de interés en Estados Unidos sea 1%, 2%, y que la tasa de interés en Perú sea, digamos, 8%, no sé cuánto, 5%, creo que está. ¿Qué hace eso? ¿Por qué si la tasa de interés peruana está 5% y la tasa de interés norteamericana está en 1% o quizás menos? ¿Por qué todos los capitales no se vienen a Perú? ¿Por qué hay capitales que se quedan en Estados Unidos? O sea, ahí vamos a ver seguro el riesgo país, que es un componente de la tasa de interés real y bueno, otras cosas de ese tipo, no, vamos a ver las cintas clases. ¿Tienen preguntas, chicos? Fabio, me dice, tal vez, podríamos explicar el concepto de política fiscal distorsional. En las cintas clases vamos a ver todo lo que tenga que ver con política fiscal en ese modelo de demanda del pleno. Que ahorita solamente hemos visto, si te das cuenta, el modelo de política monetaria. Con la política fiscal ya la vemos la siguiente. en la siguiente vamos a hacer seguro un ejemplo parecido a la tres, con política fiscal. Entonces, vamos a ver si sirve o no sirve la política fiscal con tipo de cambio flexible y si sirve o no sirve la política fiscal con política de cambio fijo. Pero ya lo pueden ver más o menos intuitivamente, ¿no? ¿Cuál? Más o menos, creo que es al revés, ¿no? Si sirve la monetaria no sirve la fiscal, pero sí, no recuerdo. Pero cuando quieres que explique política fiscal discrecional, ¿a qué te refieres con discrecional? Lo que yo entiendo por discrecional es cuando la política, cuando aumenta o cuando interviene el MEP de modo de que aumente tu variable de interés, que en ese caso es Y, Porque Y es el que te empuja el empleo y todo eso. ¿Cuál es tu objetivo? Cuando dice política fiscal discrecional es simplemente aplicas una política pero tienes que tener bien en claro cuál es tu objetivo. ¿No? ¿cuál es tu objetivo? En general una política fiscal lo que tiene como objetivo es aumentar el Y porque el Y es el que te empuja el empleo. Puedes tener otros objetivos que sí suceden a veces. Por ejemplo, puedes tener una política fiscal con el objetivo de modificar tu tasa de interés que es bastante raro pero puede suceder. Pero cuando hablas de discrecional estás hablando básicamente que tu objetivo es aumentar el empleo que es lo que es aumentar el Y. A ver, espérenme un toque voy a hablar de los controles entonces la siguiente creo que tenemos controles el control 6 el control 6 que estoy poniendo en el chat es sobre Tyson y De Long el control 7 sobre un texto de Dancourt que ya se en paria y el control 8 es sobre el texto del FMI que habla sobre banca central el control 6 va a ser igualito a los controles anteriores que es para escribir y el control 7 y el control 8 va a ser para una para escribir y las demás para marcar entonces sé que los controles han sido bastante largos el 6 también va a ser seguro un poquito largo pero el 7 y el 8 ya van a ser más ligeros porque van a ser para marcar y el acuerdo nacional no entra al menos para los controles no entra el acuerdo nacional tal vez para el final puede ser pero para los controles no entra el acuerdo nacional entonces el de Tysonic creo que son 30 páginas así que aprovechen el de Ankur es bastante largo y el del FMI es bastante largo